Muy buenos días, apreciados aprendices, welcome to this four web conference, and today, April 25th. Ok, so let's go to the course, vamos a ir al curso. Vamos a mirar por acá, contenido del curso, proyecto, casual, recuerden que hoy 25, ya empezamos la actividad número 4, la unidad número 4, que el curso va hasta el 9 de mayo, para que ingresen y envíen todas las actividades, cuáles son las actividades que deben entregar, que deben realizar para poder pasar este curso. Ustedes pueden descargar aquí la versión en PDF. Esperemos a que se habilite. Y yo acá en esta versión PDF, les señalo cuáles son las actividades que ustedes deben tener, pues como el día para poder pasar este curso. Entonces, el primero es ese foro. Tenemos la actividad que se llama Describing my Kitchen, ya que están resaltadas y todo. De la unidad 2, Memorable Moments and My Favorite Vacation. I Can't Believe It in Your Next Holiday Destination, de la unidad 3. Y en esta cuarta unidad vamos a trabajar con Planning my Trip and Going to Bogotá. Estas que están resaltadas son las actividades que ustedes deben enviar para poder pasar el curso. Pasa, que escriben en el foro y la razón por la cual las tienen que repetir. Un error habitual es, Hello, my name is Yvonne. My eating habits are, I eat arepa and eggs in the morning, I eat lunch at 1 p.m. And then, I eat at 7, I eat again, arepas with eggs. Entonces, eso, que son dos líneas, no es una respuesta válida. De lo que se trata es de que en las actividades ustedes, por favor, jóvenes, puedan integrar la información, la estructura que se está trabajando. Para eso se realizan estas conferencias web. Describing my Kitchen. Un error. Mi cocina tiene una estufa, un microondas, un gabinete donde está losa y un mueble con comida. Eso no es la actividad que se le está pidiendo. Eso tampoco es una respuesta. Entonces, para que lo tengan presente y revisen. Memorable moments and block my favorite vacation. En este memorable moments, ustedes tienen que hacer un audio. Un audio, responder unas preguntas y realizan un audio. My favorite vacation. Ustedes deben hacer una descripción de la última o de la Meco o la, las vacaciones favoritas en las cuales ustedes estuvieron con su familia, solo, ¿cierto? Una descripción. El error que utilizan, que realizan mucho acá en I Can Believe It es que ponen el adjetivo tal como es. Es cuando ustedes tienen que hacer un audio. En la explicación, yo les mostraba que los adjetivos con los adjetivos se forman los comparativos y los operativos. Esa es la intención de esta actividad. Lo mismo con Your Next Holiday Destination. Dejan el ejemplo tal y como está. No, ustedes deben seleccionar un destino y deben describirlo. ¿Utilizando qué? Utilizando los adjetivos que son el objeto de trabajo de esa unidad. Hoy vamos a ver qué es lo que deben hacer en esta que se llama Plain in my trip and going to Bogotá. Recuerden que ya entramos en la recta final del curso. Último día, 9 de mayo. Ya el 10 y el 11 son para cerrar. El 11 a usted le llega la notificación al correo si pasó. El curso. Bueno, vamos a ir a la actividad 4. Materiales. Traveling the World. Recuerden revisar la versión multimedia que tiene ejercicios de listening, de speaking. Adicional, ustedes tienen un material que lo pueden descargar, donde hay más ejercicios relacionados con el tema de esta unidad. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver obligation, lack of obligation, ability and possibility. Repositions of movement, shopping in English, means of transportation, at the airport places around town. Bueno, también vamos a ver entonces todo esto, ¿cierto? Repositions of movement, shopping in English, means of transportation, at the airport places around town. So, let's begin. Obligation and lack of obligation, ¿cierto? En inglés tenemos los modales y a través de los modales podemos expresar lo que vamos a ver. Habilidad, ¿cierto? Posibilidad. Y en este caso, expresar obligación o que no soy obligado a hacer algo. Entonces, los verbos modales, modal verbs, son verbos que son diferentes, son totalmente diferentes de los otros verbos. Que llamamos pues normal verbs, ¿cierto? Podríamos ponerle ese nombre, normal verbs, de los otros verbos. Recuerden que en inglés, siempre, generalmente, la regla en gramática en cualquier idioma, en cualquier idioma, en cualquier, incluso español, es que hay una regla general, gramatical, que sigue, que se sigue, pero también hay excepciones a esa regla. Entonces, recuerden que tenemos los verbos normales, todos los verbos, están los verbos principales, que son los primeros que aprendemos que sirven como auxiliares, que es el verbo do, el verbo have, has, do, does, have, has, el verbo be, am, is, are, ¿cierto? Son verbos como auxiliares y estos verbos modales son, son verbos que me van a ayudar como a transitar, a expresar este tipo de situaciones y pasan a ser como de alguna forma como verbos auxiliares, porque yo los puedo combinar con otros verbos. Entonces, vamos a hablar, como estaba acá en la parte inicial, vamos a hablar de obligación, obligation, lack of obligation, ability, possibility. Estos verbos modales, que acá les voy a mencionar unos, can, could, should, have to, ought to, may, might, ¿Qué otro? Creo que esos son los principales, no recuerdo en este momento si se me escapa alguno. Estos verbos son verbos modales, ¿sí? Estos verbos a diferencia de los otros verbos, pues yo puedo expresar esto y puedo expresar otras situaciones más. Yo puedo expresar ofrecimiento, ahorita vamos a ver. Cuando yo me ofrezco a ayudarle a alguien, yo lo expreso a través de ese modal, por ejemplo, can I help you, alguien que viene, una señora, por ejemplo, una anciana con bastón que va a cruzar la calle y uno, ¿cierto? Se aproxima a ayudarla a cruzar la calle, ¿cierto? Entonces uno dice como, can I help you? Y ahí estoy expresando como un ofrecimiento, entonces para eso se usan estos verbos morales. Son diferentes a los otros verbos, porque los otros verbos recuerden que se conjugan. Yo digo, I play, she plays. Pero estos verbos modales no tienen más conjugaciones, sino la propia, o sea, no se conjugan. Usan una misma conjugación para todos. Yo digo, I can, you can, she can. She can. Y con cualquiera, o sea, con could, con should, igual. Cierto, they can, we can. Y los que queden faltando ahí. Can. Digamos que esa sería como la primera diferencia. La conjugación siempre es la misma para todos. A diferencia de los otros verbos que sí se conjugan, por supuesto. La segunda diferencia es que en presente simple, yo utilizo auxiliares para poder, para poder preguntar. Entonces yo digo, does she play? Do I have the time to do this activity? O sea, yo ahí estoy utilizando el auxiliar do, el auxiliar does. Acá yo no necesito, yo puedo preguntar directamente con él. ¿Cierto? Can you do it? No necesito auxiliar. Pregunta directamente por el verbo. Yo lo puedo negar igual. She can't go to the meeting. No, puede ir a la reunión. Digamos que esas serían como las dos grandes diferencias. No lo conjugo, no necesito de otro verbo para poder, de un auxiliar, un verbo auxiliar para poder negar y preguntar. La otra diferencia es que, recuerden que yo digo, I like to play. I like to play the piano. Yo acá estoy coordinando dos verbos. Dos verbos. Like to play the piano. I love to sing. I love to dance. Lo mismo, estoy coordinando dos. En cambio, yo acá, yo no necesito colocarle el to, vea. She can't go. Can you do it? Yo digo directamente. I can't speak English. Yo puedo hablar inglés. ¿Cierto? Yo tengo la habilidad de hablar en inglés. I can't understand portugués. Yo tengo la habilidad de entender el portugués. Yo no le tengo que poner acá el to. Estas son como las tres diferencias. Si ustedes ven, ¿quiénes cumplen esto? Los verbos modales. Estos dos son semimodales. Entonces, pongámoslos acá como apartecito. Vamos a ponerle semimodal. Porque estos, como tiene el to, estos sí me van a exigir el to. Y van a funcionar, son semimodales, porque aunque actúan como modales, van a funcionar como verbos normales. Por eso son semimodales. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando veamos esta primera parte que se llama Obligation and lack of obligation. ¿Qué voy a expresar con have to? Ese have to significa tener que. Entonces, si yo digo, yo tengo que ir a trabajar. O sea, yo tengo que llegar a las ocho de la mañana todos los días. Yo tengo que estar puntual en el trabajo. Yo tengo que usar ropa formal para ir a trabajar. Entonces, yo trabajo, por ejemplo, en una agencia de viajes. Entonces, esa agencia de viajes o en un banco me exige como un tipo de. Un tipo de, 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 de vestuario para ir a trabajar. Entonces, eso es una obligación y eso es have to. Cuando yo no estoy obligada. Por ejemplo, yo soy profesora universitaria. Entonces, yo no necesito vestirme, ir de vestido, tacones. Yo no sé. Cierto, en el caso de un hombre. No necesita ponerse el blazer con, con la corbata. Ahí es, la, el lack of obligation es no tener la obligación de. Entonces, esos los utilizo con have to. Y como les decía, ese have to, pues es un semimodal. Porque va a funcionar como un verbo normal. Yo digo, I have to, bueno, she, she has to go. Vamos a ponerlo con las dos. I have to be at the airport at 6 p.m. Tengo que estar en el aeropuerto a las 6 porque mi vuelo es a las 9. ¿Sí? O ella, she has to be at work every day at 7 a.m. Digamos que hay personas que ingresan a las 6. At 6 a.m. Entonces, vea que acá yo sí estoy conjugando el verbo. Yo estoy conjugando el verbo con have. ¿Para qué personas? Para I, para you, we, they. Y has, lo estoy conjugando para she, para he, para it. Por eso es un semimodal, porque ahí sí lo conjugo. Para decir que no estoy obligado, acá tenemos, I have to wear a tight board. Tengo que vestirme elegante. O sea, tengo que usar corbata para ir. On weekends, I don't have to give up early. I do it because I love to watch the sunrise while having a coffee. ¿Sí? No tengo que levantarme temprano los fines de semana. Lo hago porque me gusta. Porque en este caso, porque me gusta ver la salida del sol mientras me tomo el café. Entonces, acá estoy en afirmativa. En affirmative sentences. Vea que entonces uso el have to, have to be, has to be. Por ejemplo, yo soy una bailarina profesional. Entonces, yo digo, I have to dance at work. ¿Cierto? Este es mi trabajo. Yo tengo que bailar, por supuesto. Este es mi trabajo. Trabajo en una compañía de baile. Y hacemos presentaciones de manera permanente. Entonces, I have to dance at work. To dance. To be. ¿Sí? Bueno. La forma negativa es para expresar, pues, que no tengo la necesidad, no tengo la obligación de hacerlo. Entonces, ahí sería. La forma de expresarlo es don't have to, don't have to, para quienes, para qué personas, para I, para you, para we, para they, o doesn't, doesn't have to. ¿Para quiénes, para she, para it, para you, para it. Yo no, yo no tengo que levantarme a las cuatro de la mañana todos los días. O sea, ese sería lack of obligation. Para el caso de los jóvenes, yo no tengo que pagar, yo no tengo que pagar impuestos, yo no tengo que pagar servicios, yo no tengo que trabajar para pagar el arriendo, ¿cierto? De eso se encargan mis padres. Entonces, ese no tener que, doesn't have to. Acá tenemos algunos ejemplos. Where do you have to go? Do you have to go? Estamos reunidos, estamos pasando bien, es una cena familiar. Bueno, resulta que se tienen que ir. Entonces, como que, ¿a dónde te tienes que ir? A ver, o en serio, ¿cierto? Te tienes que ir, pues, la estamos pasando bien, estamos en familia. Por ejemplo, la cena navideña. Where do you have to go? Do you have to go? Acá tenemos otro ejemplo. I have to take a pill every morning. ¿Cierto? Es una obligación. Si yo no me la tomo, la pastilla de la presión. Es, I have to take a pill every morning. She doesn't have to wear a skirt to work, ¿cierto? Como el ejemplo de arriba, de que no tiene que utilizar corbata, no tiene que utilizar falda. Esa es una forma de decirlo de que no tiene que vestirse formalmente para ir a trabajar. Bueno, espero que estos le hayan quedado claro. Acá no hemos puesto ejemplo, entonces coloquemos ejemplo como No, I don't have to get up early every day. Por ejemplo, no me tengo que levantar temprano todos los días, trabajo en la tarde. O, por ejemplo, para el caso de los chicos que estudian en la tarde, No tienen que levantarse a las cuatro de la mañana para ir a estudiar a las seis. So, I don't have to give up early every day. ¿Sí? Otro ejemplo. She doesn't... She doesn't have to... Ella no está obligada a... Contestar las llamadas. Ella no está obligada a contestar las llamadas. Mis llamadas o las llamadas del novio. Cuando están enojados, ¿cierto? Como... Bueno, ese sería muy buen ejemplo. Pero pongamos uno más profesional. She doesn't have to... Bueno, ese ya lo había dicho en español también. To go to work... Every day. Sí, es... Por ejemplo, es la jefe. No tiene que ir a trabajar... No tiene que ir al trabajo a presentarse todos los días. O trabaja, digamos que virtual y presencial. Entonces, no tiene que ir al trabajo todos los días, sino que hay días en los que va y se presenta y otros días en los que está haciendo actividades por fuera. Para el caso de las personas que, por ejemplo, hacen seguimientos a empresas o los vendedores, que todo el tiempo están por fuera, por fuera, ¿cierto? Visitando clientes y esto. Entonces, she, en este caso es el ejemplo con una mujer. She doesn't have to go to work every day. Lo que no significa que no esté trabajando. Simplemente no tiene que ir a presentarse, pues, al puesto de trabajo. Porque la mayor parte del tiempo le tocas por fuera. Bueno. Ese ejemplo estaba como más profesional. Habilidad y posibilidad. También los utilizamos para expresar habilidad y posibilidad. Habilidad significa que yo puedo hacer algo. Yo tengo la habilidad de hacer algo. En español utilizamos el verbo puedo. Aunque puedo también significa posibilidad. ¿Sí? Entonces, yo digo, yo puedo hablar inglés. Yo puedo hablar francés. Yo entiendo, tengo la habilidad de entender el portugués. Aunque no lo hable. Entonces, esa es una habilidad. Esa es can. Acá tenemos el ejemplo. I can run 15 kilómetros in 45 minutes. She can cook Japanese food. I can swim long distances. Peter can use Photoshop. Esta es falta de habilidad. O sea, no tengo la habilidad. No sé cómo usar Photoshop. Peter tampoco. Tampoco tengo la habilidad de, ay, que me voy a atravesar el mar de una costa a la otra. No. Cierto. Me faltan como pulmones para eso. Entonces, I can swim long distances. O las, o las 50 piscinas que nos colocaban en, en educación física. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Entonces, utilizo can para decir que puedo y tengo la habilidad de hacer algo. I can speak English. I can speak four languages. La habilidad de hablar cuatro idiomas, ¿cierto? I can understand. El que les decía. Bueno, digamos que Chinese. Not my case, but it's an example. Pues no es mi caso, pero bueno. Es un ejemplo. I can understand Chinese language. ¿Sí? Para decir que no. No tengo la habilidad. Yo simplemente digo cannot, can't. Y en British English lo ponen así. Cannot. Bueno, por lo menos en... En los libros. En las... Como en un inglés escrito es muy formal. Este cannot. Así junto. Pero lo normal es este. Can, not, or can't. Entonces, ahí simplemente voy a expresar que no, que no tengo esa habilidad. Entonces, I can't speak German. No, lo siento, I'm sorry. No entiendo, no sé hablar alemán. O, por ejemplo, el no tener la habilidad. He can't play the guitar. Él no sabe tocar la guitarra. Al final se va a meter a cursos. ¿Sí? Bueno. Puedo expresar la posibilidad. Posibilidad de que algo pueda pasar. Entonces, yo digo, I can play soccer on Friday. It is my day off. ¿Cierto? El viernes yo puedo jugar fútbol. Porque ese día no trabajo. O fines de semana. En el caso acá en Colombia, tenemos días libres. Generalmente, sábados y domingos. Entonces, decimos, Ok, I can go to the party on Friday because I don't have to get up early in the morning on Saturday. Y ahí estoy combinando los dos. Vamos acá, possibility. I don't have to get up or I don't have to work. Pongámoslo así. On Saturday. Como no tengo que trabajar el sábado, pues listo. Puedo ir a la fiesta el viernes. Y me puedo quedar amaneciendo sin problema. ¿Cierto? Entonces, vea, eso es una posibilidad. We use Ken to talk about impossibility. Lo contrario, pues vamos a hablar de imposibilidad. No es posible hacerlo. I'm sorry. I can't go to the party because I have to work next Saturday. Siguiendo este mismo ejemplo, yo puedo decir, lo siento. Oh my God, I'm so sorry. I can't go. I can't go to the party on Friday because, ¿por qué no puedo ir? Because I have to work on Saturday. Me tengo que levantar temprano. Entro a trabajar a las seis de la mañana. No puedo ir a la fiesta. A las cuatro tengo que estar levantada. A las tres y media. Para poder estar a las seis. Y desde acá ya estoy hablando de imposibilidad. No puedo jugar videojuegos. Estoy demasiado ocupado. I can't play video games today. I'm too busy. En el caso de los hermanitos menores, ¿cierto? O no puedo cuidarlos. No, no, no puedo cuidarlos, mamá. Tengo que terminar este trabajo. Tengo que leer. Para el examen. Listo. La estructura, fácil. Como les he explicado al inicio. I can't. Sin to play the piano very well. She can't come tonight. When can you come? Can you play chess? Lo que les he explicado al inicio, ¿cierto? Sujeto, el auxiliar, el verbo y complemento. Pregunto y niego con el mismo verbo modal. Por eso son modales. Tenemos preposiciones de lugar. Perdón. Preposiciones de movimiento. De movimiento. De movimiento. Para expresar, movimiento. To. Hacemos referencia a un lugar. She is going to Pereira. ¿Dónde está yendo? ¿A dónde va? A Pereira. To Pereira. I want to go to the mall. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir al mall. To the mall. Un evento. To the party. To the concert. A una persona. También puedo hablar como en dirección. Como dirígete a esa persona. You should go to your father for advice. ¿Cierto? Como que deberías ir a tu padre. ¿Cierto? Ese ir a tu padre. Como ir a consultarle a él. Pedirle consejo. Entonces, should go to your father. Entonces, to hace referencia hacia un lugar. Hacia una dirección. Un lugar, un evento. Una persona en este caso. Towards. Este lo utilizamos cuando algo se mueve en una situación particular. En lugar de un destino particular. Entonces, yo digo, the ball was coming fast towards me. La pelota se estaba acercando rápidamente en mi dirección. Pero está haciendo referencia a la situación particular en la que viene rápida la pelota. ¿Sí? Usamos Zobers cuando alguien o algo va en una dirección en particular. Más que hacia un destino en particular. ¿Sí? O sea, viene como hacia esta dirección. Viene hacia mí, hacia mí. Más que a mí. Sino hacia mí. Puede que me... Pues yo tengo que escribarla. Es probable que tenga que escribarla. O simplemente acercarme para poderla coger. ¿Sí? Entonces, bueno. Through. Como a través de. Refers to the following types of movement. We use through in the following situation. The movement within a space that is surrounding the subject. Este es a través. Entonces, yo puedo hablar de a través de la ventana. Siendo la ventana, pues, algo delgado. No muy grueso. Pero que de alguna forma envuelve al objeto. Entonces, the ball went through the window. La bola entró a través de la ventana. Yo también puedo decir a través de la puerta. A través del garaje. También puedo decir. When something or someone is moving across an entire space. Como en el caso de cut through the tape. Como que corta la cinta. Pero entonces la cinta es de un lado al otro. Entonces, como que... Que se mueva a través de toda la cinta para cortarla. Entonces, through the tape. También tiene ese sentido. Into. Este into significa hacia adentro. The movement of something or someone from the outside to the inside in the three-dimensional space. Siempre es ir hacia adentro. Hacia un espacio cerrado. Entonces, uno dice. James reached into his pocket and found his keys. ¿Cierto? Entonces, metió la mano al bolsillo y encontró sus llaves. They got into the car. Entraron al carro. ¿Sí? Entonces, es hacia adentro. Como entrar a un espacio cerrado. Across. ¿Cierto? Si, across. Es... Tiene la... Como a través de. ¿Sí? We use across to talk about movement from the starting point of something to the other. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir. Across the street. Como también como... Como cruzar la calle. ¿Sí? Como ir de un lado al otro de la calle. They walk across the road. Ellos cruzaron el camino. ¿Cierto? Entonces, lo cruzaron. Yeron de un lado al otro. He swam across the pool. Acá, de lo que estábamos hablando ahorita, los 50 piscinas. Entonces, él cruzó e hizo una piscina. ¿Sí? Cruzó la piscina completa. De un lado al otro. Over. Over significa por encima. ¿Cierto? We can use over to talk about movement from one side of a place to another. He jumped over their fence and opened the gate. Este over hace referencia a pasar por encima de algo. Entonces, en este caso, él cruzó, saltó. Realmente acá lo que está diciendo es saltó la fence. Puede ser el... ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí, la cerca. Pero... ¿Han visto en esos jardineles que los jardineles tienen como... Como si fuera una especie de puertecita de garaje? Una rejita que uno, pues, las puede pasar por encima, saltando. Uno podría pasarlas. O subiéndose a ellas sin lastimarse. Entonces, ese es fence. No recuerdo en ese momento cómo se llama en español. Pero sí, es como una especie de cerca. La cerca la reconocemos más como los palos que se unen con este alambre de púa. ¿Cierto? Pero está la que les estoy diciendo que es como la de los jardineles. Que es bonita, es pintada, tiene formas como una especie de rejillas. Es como una especie de rejas. ¿Sí? Entonces, he jumped over the fence and opened the gates. Y abrió la puerta. The plane flew over the lake. ¿Cierto? Sobrevoló el lago. O sea, vean que siempre tiene las... Este over siempre tiene la... La acepción de estar por encima. O sea, sin tocar la superficie de abajo, sino como por encima. El avión sobrevuela el lago, pues, no lo toca. O sobrevuela el mar, no lo toca. ¿Sí? Bueno, acá tiene otra acepción. We also use over to describe the position of something in relation to a surface. Lo que les estoy explicando, ¿cierto? Con relación a una superficie. She spread the table cloth over the table. Como que ella puso el mantel sobre la mesa. Y este over es como cuando uno... Este spread the table cloth... Cloth es... Cloth... Perdón, estoy diciendo reloj. Table cloth. She spread the table... Table cloth over the table. Han visto que cuando uno pone el mantel, es como si el mantel sobrevolara. Y uno lo... Cuando uno lo extiende, lo pone como en el aire y él va cayendo. Sí. Entonces, por eso... Por eso también se usa ese over ahí. Como... Como... Porque... Porque se pone sobre... Y toda la superficie de alguna forma como que vuela, vuela, vuela. Hasta que cae. Y ya uno lo termina de acomodar. Alone. Este alone es a lo largo de. Entonces, este a lo largo de es como... Hace referencia como a una superficie. Un superficie lineal, como el caso del río, la calle. Entonces, Diane and Ty walk along the river. Cierto. A lo largo del río. Y acá tenemos algunos otros. Up. Down. Acá está otra vez over. Vea que es por encima. To. Cierto. A un punto específico. Away from. Hacia afuera. Cierto. Alejarnos. Pass. Pasada. Cuando uno da, por ejemplo, una dirección. Cierto. Y pasada la iglesia, vas a encontrar la cafetería. Luego la heladería. Y ahí justo al lado. No sé. Punto de encuentro. El bar. Bueno. Digamos que en los pueblos, sí. En los pueblos, pues al lado de las iglesias están los... Hay sitios de encuentro. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno. Pasado esto, pasado este, pasado este lugar, ahí vas a encontrar... Bueno. En este caso, el café donde nos vamos a encontrar. Entonces, into. Ir hacia adentro. Out of. Ir hacia afuera. Around. ¿Cierto? Como dándole la vuelta alrededor. Onto. Como subir. Arriba. Off. Salir de ahí. Across. Cruzar. Como cruzar la calle. El ejemplo de arriba. Y through. A través. ¿Cierto? Como a través de la ventana, pero también a través del túnel. Along. A lo largo. Bueno. Acá tenemos algunos... Algún vocabulario. Un vocabulario relacionado con shopping. Shopping in English. Entonces, uno dice, bueno. Excuse me. How much is a pen? What does this book cost? How much is the task? Is the TV on sale? Entonces, acá son expresiones. Recuerden que esto lo encuentran en la versión interactiva para que por favor lo hagan. Expresiones y también vocabulario relacionado, ¿cierto? Atm. Un cajero automático. Atm. Por ejemplo, bargain. Un cajero automático. También es como muy común. Ese de tax. El recibo. Recept. Bueno. Para que lo revisen en la versión interactiva, por favor. Tenemos también vocabulario relacionado con means of transportation. ¿Cómo vas a hacer el viaje? ¿Ves por tierra? ¿Por aire? ¿Por mar? ¿Por mar? Pas. Boarding time. Body check. Check in. Conferencing and change. Customs. Customs declaration. Customs officer. Departee lunch. Departee time. Immigration counter. Passport. Personal effects. Security check. Time differences. Time difference. Time zones. Visa. Travel abroad. Scenery. Carry on back. Layover. Earth sickness back. Flight. Entonces, para que por favor los revisen, los practiquen, los incluyan en sus listas de vocabulario. Y cuando viajamos, siempre vamos a visitar los lugares alrededor de la ciudad, ¿cierto? Entonces, tenemos places around time. Acá algunas expresiones. Where are you going? I'm going to the mall. I'm going to the lake. I want to visit the lake. Cuando salimos de viaje. Entonces, acá tenemos como las partes más comunes en la ciudad. Bank, bookstore, bus station, cafeteria. Cleaners. Etc. Entonces, para que por favor lo revisen. Y ya tenemos la parte de contextualización. Recuerden revisarla en la versión interactiva. ¿Listo? Y los ejercicios, por supuesto. No dejen los ejercicios para después. Y ahora vamos a ir. Entonces, estábamos acá en proyecto. Actividad 4. Materiales. Acá era donde estábamos. Material. Vamos a ir a evidencias. ¿Qué evidencias vamos a hacer? Vamos a hacer planning my trip. Que no lo he abierto aún. A ver, lo vamos a ir abriendo. Planning my trip. Planning my trip. ¿Dónde está? Estábamos acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Entonces, mientras nos abre el documento. Tenemos la evidencia. Planning my trip. And going to Bogotá. Esa es la evidencia de la unidad 4. Vamos a hacer la actividad interactiva. Y vamos a presentar. La evaluación del programa. Pero esa evaluación del programa. No es una evaluación de contenido. Sino es una evaluación de. De. ¿Qué le pareció el programa? Y solamente va a estar disponible. Los últimos dos días. Del curso. Es decir, el 9, el 10 y el 11. De mayo. Entonces, vamos a. Ir a. Ir a Planning my trip. Recuerden que lo descargan. Descargan la evidencia desde acá. Perdón. Y por acá mismo la envían. A ver que se me está resecando mucho la garganta. Llego hablando mucho rato. Desde por la mañana. A ver. Entonces. Y viste. Entonces. Desconfiguró ahí. Pero no importa. Ustedes lo pueden mover. Es editable. ¿Vale? Entonces. La primera parte. Que se llama. Planning my trip. Imagine you are going. On a business trip. To London. In December. Complete the checklist. On the next page. Considering. All the aspects. You need to study. Before traveling. For doing the activity. The evidence. You need to take. Into account. The pieces of advice. Given. Don't forget to use. Have to. Don't have to. Can. And can't. Es importante. Que ustedes utilicen. En esta actividad. Los modales. Que es lo que. Estamos trabajando. Vas a viajar. En. A Londres. En diciembre. Es un. Es una. Es un viaje. De negocios. Entonces. Lo que hay que hacer. Es verificar. Todo lo que tengo que hacer. Antes de poder. Realizar ese viaje. ¿Cierto? Lo relacionado. Con la visa. La comunicación. El dinero. Entonces. Ahí está. Como la información. Que va a tener presente. Ya usted acá. La copia. Travel documents. I have to get a visa. For the UK. Y tienen que colocar dos más. Vea que siempre tienen una. Tienen que colocar dos más. Y utilizar. Los modales. I can. I can't. I can't travel. Without documents. Por ejemplo. I have to get a visa. Entonces. Ahí estoy utilizando. Have to. Tengo la obligación. De utilizar la. La. La visa. De. De adquirirla. Comprarla. ¿Cierto? Y. No puedo viajar. Sin. Sin documentos. Pues. O sea. Imposible. Entonces. Como que. Van a utilizar. Dos más. De cada uno. De esos aspectos. Utilizando. Los modales. Que ya vimos. Have to. Don't have to. Can. Can't. Can't. ¿Listo? Y en la segunda parte. De la actividad. Getting to Bogotá. Johanna's friend. Saki is coming to Colombia. She is traveling from Yokohama. To Bogotá. She wrote an email to Johanna. Showing her itinerary. Please read the message. Entonces. Saki. Amiga de Johanna. Viene a Colombia. Va a viajar. ¿Desde dónde viene? Desde Yokohama. Y ella le escribe pues a Johanna. Y le pregunta por. Le pide consejo. Entonces la carta que escribe Saki. To. Bueno. Acá está al revés. ¿No? My dear friend. Acá es. To Johanna. From Saki. My itinerary. Le dice. My dear friend. Hope you are great. Yesterday I bought all the tickets for my trip to Colombia next month. I'm attaching a copy of them for you to have a look. I know you made this trip last year. Is there anything important to consider? What can I do when I arrive to Bogotá? I will be looking forward to hearing from you soon. Lots of love. Saki. ¿Cierto? Entonces voy. Espero que estés bien. Ayer compré todos los tiquetes para mi viaje a Colombia el próximo mes. Te envío copia de todo el itinerario. Por favor, revísalo. ¿Sí? Hiciste este viaje el año pasado. Por favor. Hay algo importante que yo debo considerar. ¿Qué? ¿Cierto? ¿Qué debo hacer cuando llegue a Bogotá? Y bueno, y ella le manda los tiquetes. Este es Saki Ticket. Saki Ticket from Yokohama to Tokyo. Saki Flight Ticket from Tokyo to Los Angeles. Saki Flight Ticket from Los Angeles to Bogotá. Entonces, bueno. Ella primero toma el tren de Yokohama a Tokio. De Tokio un primer vuelo hasta Los Angeles. Y luego de Los Angeles hasta Bogotá. Y ya lo que yo tengo que hacer como estudiante del SENA es Entonces lo que tengo que hacer es ayudarle a Saki a escribirle una respuesta a Saki. Debo revisar este cuadro de frases que hay que tener presente y voy a revisar también este plan de escritura. Entonces lo importante es que yo cuando vaya a escribir, tengo que tener beginning phrases como Como saludamos a los amigos. Como que qué alegría que me escribiste hace rato sin ver, sin escucharte. Pues los amigos que hemos conocido de mucho tiempo y que están, que ya no los pedimos, que están en otros países, ¿cierto? O que hemos visitado y hemos conocido allá y como qué alegría, ¿cierto? Entonces como que bueno, pues empieza la carta así. También hay frases al final, como que ok, gracias, espero escucharte pronto. Saludos a la mamá, saludos a los papás, saludos al esposo. Bueno, ¿cierto? Dependiendo de la persona con la que estemos conversando. Entonces acá tenemos algunos ending phrases. Y este es el writing plan. Este es el plan de escritura. Entonces en este plan de escritura me están pidiendo, esto se me movió, se me movió, bueno, ahí lo moví. Plan de escritura, entonces son como, acá tengo 12 puntos donde yo puedo seguir para escribir la carta. Como Johanna tells Saki, she has to arrive to Yokohama train station one hour before the train departures. Entonces bueno, listo. Johanna le dice a Saki que tiene que llegar a Yokohama, a la estación de tren de Yokohama, una hora antes de que el tren salga. Entonces yo le digo, ok, yo soy Johanna y yo le digo, Saki, you have to arrive to Yokohama train station one hour before the train departures. Entonces yo puedo seguir esta estructura para escribir la carta. ¿Listo? Esta sería como la segunda parte de la actividad. Y ya recuerden, en la interactiva pues simplemente vienen acá a ver Scorn. Y en la última, Program Evaluation Survey, solamente la pueden contestar desde el 9 de mayo hasta el 11 de mayo, que es cuando finaliza el curso. ¿Listo, jóvenes? Eso es todo por ahora. Muchas gracias a quienes estén juiciosos revisando esta grabación. Les deseo éxitos en sus vidas personales y profesionales. Y que, bueno, que logren como sacar el máximo provecho de estas clases. Y del material y de las actividades interactivas de la plataforma. Y que, bueno, que, bueno, que, bueno, que, bueno, que, bueno, ya saben que me van escribiendo a través del foro si tienen alguna duda o inquietud. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.